Los pobladores de Ancud se salieron con la suya y lograron doblar la mano al gobierno. Luego de varias horas de protesta consiguieron que la administración de Michel Bachelet enviara al intendente y autoridades para establecer un diálogo y hacer escuchar su voz que demanda un hospital para esa ciudad isleña. Y los resultados fueron precisamente los que esperaba la comunidad para terminar con las movilizaciones, las que amenazaban con extenderse de manera indefinida. Y se fijó, ¿no es verdad? Dentro de aquellos que deben ser licitados durante este periodo, lo que hemos hecho ayer es priorizar, esa prioridad es ajustar los plazos de licitación adelantándolos desde el año 2018 para el segundo semestre del año 2015. Un compromiso contraído que la comunidad de Chiloé y particularmente Ancud espera se cumpla. Y es que no solo se trata de levantar nueva infraestructura, sino que también contar con el recurso humano y profesionales médicos que atiendan a la gente. Bueno, los proyectos de normalización incluyen los módulos de recurso humano, por lo tanto, la buena noticia es que al disponer de los recursos podemos dar continuidad a esta etapa en la que nos encontramos que recién es previa a los diseños. Según la directora del Servicio de Salud del Archipiélago, una mala decisión del gobierno anterior generó los problemas que ahora debe resolver la actual administración. Sin embargo, el gobierno de Michel Bachelet había priorizado Quellón y no otras ciudades, por lo que ante las movilizaciones tuvo que ceder e intentar otorgar explicaciones que a juicio de la oposición no tienen fundamento.